Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la realeza, bienvenido a su canal, Telefarandula. ¿Kate Middleton la nueva amenaza? El rey Carlos y su furia con la princesa de Gales, ya que estaría generando fricciones dentro de la monarquía. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Para nadie es un secreto que Kate Middleton se ha convertido en una de las miembros de la realeza británica que mayor cariño ha conseguido ante el carisma y belleza que irradia en cada una de sus apariciones. Ella se roba todas las miradas en donde llega, por lo que a muchos les ha recordado a la popularidad que adquirió Lady Di en los años que brilló como la princesa de Gales. Durante su aparición en el Chelsea Flower Show, Middleton llegó unas horas antes de que el rey Carlos y la reina Camilla por lo que se llegó a especular que la nueva princesa de Gales estaba tratando de robar el centro de atención del espectáculo. Sin embargo, ella no tiene necesidad de ello. La razón por la que Kate Middleton es la nueva amenaza del rey Carlos III. Si bien los reyes le tienen un gran cariño a Kate, según el editor real Betcher Eden menciona que la extrema popularidad de Kate es inquietante para el rey y la reina. Ahora que Carlos y Camilla son rey y reina, es ligeramente diferente. Quieren mucha atención por sus causas y las cosas que les interesan, por lo que podría ser un poco inquietante si no reciben esa atención, sostuvo. Este fenómeno que ha conseguido Kate ya había sido expuesto por el príncipe Harry cuando mencionó en su libro, Sper, los celos de su padre por su nuera. Hizo todo lo que Pa quería que hiciera, y a veces eso no era mucho, porque Pa y Camilla no querían que Willie y Kate recibieran mucha publicidad, escribió. Incluso el príncipe que decidió renunciar a sus títulos, expuso como su hermano William fue una vez regañado abiertamente por Charles y Camilla por desviar la atención de ellos, y sus causas. Esta no es la primera vez que el monarca ve afectada su popularidad, pues ya le había sucedido con la princesa Diana, quien logró ser la favorita al ser llamada como la princesa del pueblo ante la empatía que tenía con los más vulnerables. Hasta se tendrá que esperar una nueva temporada de la popular serie The Crown para saber si quedarán reflejados los celos del rey Carlos III y la reina consorte por la esposa del príncipe William. Déjanos tu comentario. ¿Quieres más contenido como este? Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte si aún no lo has hecho, para que estés al día con todas las noticias de la realeza y el entretenimiento. ¡Suscríbete!